Bueno, hay varios tipos de palabras, que son cuantimos o sustantivos, los accesibles, los indeterminados, los verbos, los anteros, las preconcepciones y las conjunciones. Se pueden preparar el capítulo, su sentido a la definición del idioma, pero con un verbo en especial, verbo y asperto. Estas palabras tienen un significado en el idioma, las que con ninguna función tienen parte de significado, pero tienen parte del lado, en el idioma. Por ejemplo, una reposición, arroz con dos avances. Si quieren una zona elegante, deben ser dos avances. Por ejemplo, una reposición tiene que tenerlazar un nombre con otro nombre, por ejemplo, y las conjunciones tienen que tenerlazar dos avances. Por ejemplo, iría, pero, estado bien. Pero es una reposición, apertadina, que indica algo que se opone a la hora de la primera relación. ¿Vale? Porque estos son más que más conectores. Los verbos suelen formar con todas y el tablas que están en verdad. El verbo es cierto. ¿Vale? Y se usa para distribuir el ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿Cuál es el sujeto? ¿Yo? ¿Quién quiere? Yo. Este es el sujeto. Y el resto, que no es el sujeto, es el quintagno verbal que indicado. Entonces, ¿cómo se reconoce el quintagno verbal? La lluvia, preguntándose de una manera, pero ya el profe, ha dado que no le va. Y enseña de otra manera. Es la siguiente. Vale, si yo de toda la vida he preguntado... La lluvia del teatro es el quintagno verbal. ¿Quién es el sujeto? El azul. La lluvia. ¿Verdad? ¿Cómo lo he reconocido? Porque es quien desea, ¿no? Pues otros pobres dicen que lo que hay que hacer es cambiar el número del cero. Esto en singular. Yo voy a poner en singular. En singular sería, desea. Si yo cambio desea, ¿qué es lo que cambia en la nación? Para que se pueda llegar. Si yo cambio del singular natural como desea, pongo un nombre de que se lleve la nación para que se lleve la nación. Para que se lleve la nación. Para que se lleve la nación. ¿Se tiene? Sí, sí. ¿Se tiene? No, no, no. ¿Se tiene que dejar? ¿Basta?